Pues buenas a todos hoy os traigo un vídeo sobre las posiciones del paciente encamado las principales posiciones vamos a ver primero la que es la de decúbito supino dorsal que es la más utilizada el paciente se encuentra boca arriba se utiliza sobre todo en exploraciones en cirugía luego os voy a poner unos unos tengo preparado una diapositiva con las posiciones para que lo veáis visualmente luego tenemos también muy utilizada el cubito prono ventral que el paciente se encuentra boca abajo se usa principalmente para el abordaje de la columna vertebral para operaciones de la columna y demás se usa en ucis se utiliza con el fin de mejorar la oxigenación en algunas personas que están sometidas a ventilación mecánica en pacientes cobit es una técnica con bastante éxito que se descubrió con pues con la enfermedad del cobit el decúbito lateral es el que se realiza apoyado sobre un costado derecho o izquierdo las piernas extendidas y los brazos paralelos al cuerpo se utiliza para cambios posturales y higiene en cama también para exploración y administración de medicación por vía rectal la posición mametana o genopectural el paciente se encuentra de rodillas en la cama con el tronco inclinado hacia adelante con los brazos apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos es la posición más utilizada para exploraciones en el recto y extracción de fecalomas también se utiliza en cirugía de la zona rectal tenemos también la posición de sims semiprona posición de seguridad de recuperación es una posición entre decúbitos lateral y decúbitos prono el brazo inferior se encuentra en extensión y hacia atrás y la palma de la mano hacia arriba la pierna inferior en extensión y con una ligera flexión la pierna superior flexionada y más adelantada brazo superior se encuentra flexionado y con la palma de la mano hacia la almohada o colchón se usa para la administración de enemas curas para pacientes inconscientes para facilitar la eliminación de secreciones y prevenir la obstrucción de la vía aérea por la caída de la lengua hacia la farina tenemos también la posición de fólero semisentado que el paciente se encuentra semisentado con las rodillas algo flexionadas el respaldo de la cama se coloca formando un ángulo de 45 grados el respaldo es si forma un ángulo de 90 grados se denomina fóler alta si el respaldo forma un ángulo de 30 grados se denomina semi fóler se utiliza para pacientes que tengan problemas cardíacos o respiratorios para pacientes que puedan para que puedan comer beber para la administración de medicación evitar la broncoaspiración cambios posturales exploración de cara y toras y posoperatorios también tenemos la posición de litotomía o ginecología que se colocan en una cama el paciente o camilla tumbada sobre su espalda en una posición horizontal sus piernas se colocan apoyadas sobre las perneras de la cama o camilla se usan para exploraciones en embarazadas y en partos exploración rectal y vesical cirugía vaginal perineal urología y recta y ya para acabar pues tenemos las posiciones del tren de lembur en que pacientes se colocan de cúbito supino pero con la cabeza más baja que los pies de manera que se facilita por el efecto de la gravedad el retorno del volumen de sangre desde la vena cava inferior al corazón se usa en cirugías abdominales y el aparato genitourinario para favorecer el retorno venoso mejora la circulación para tratar la hipotensión el soquipo volémico hemorrágico cuando alguien se maría también suele mejorar los síntomas y ya por último acabando tenemos la posición anti tren de lembur o molestín que es contraria a la de tren de lembur el paciente se sitúa en decúbito supino con el plano inclinado 45 grados con la cabeza más alta que los pies se usa para problemas respiratorios hernia de hiato pero algunas intervenciones quirúrgicas tiroides para problemas para unas intervenciones quirúrgicas tiroides vesícula también facilita la circulación sanguínea o nivel de las extremidades y ya por último tenemos la posición de rosé o provee que es el paciente se halla en decúbito supino con la cabeza colgando con el objetivo de mantener el cuello en hiperextensión está indicado para intubación traqueal exploraciones faringias intervenciones quirúrgicas de ocio lavado del cabello o en pacientes encamados y aquí os traigo un poquito las posiciones vistas de forma visual en la primera imagen tenemos la de decúbito dorsal que también se denominaba supino que es el paciente se encuentra boca arriba el decúbito lateral que vemos que el paciente se encuentra sobre un costado y ya en aquí tenemos el decúbito prono que el paciente se encuentra boca abajo y aquí vienen un poquito pues los puntos donde pueden surgir ulceraciones y hay que tener más cuidados pues para los cambios posturales pero bueno aquí de momento nos centramos en las posiciones abajo tenemos la posición fowler que el paciente se encuentra semi sentado con las rodillas algo flexionadas aquí lo vemos en la imagen depende de la angulación que adquiera hemos dicho que lo normal es que esté en 45 grados en fowler si están 90 grados de inclinación tendríamos fowler alta y si está en inclinación 30 grados semi fowler pues para lo que hemos dicho pues para dar de comer beber administración medicación oral también puede usarse en higiene bueno tiene bastantes usos ahí estamos viendo el seguidamente las siguientes imágenes está la posición maometana que como vemos el paciente se encuentra de rodillas en la cama o camilla inclinado hacia adelante con los brazos apoyados en el colchón y como hemos dicho pues se utiliza pues para la extracción de fecal o más para exploración del recto etcétera seguidamente tenemos abajo la posición de sims o semiprona que es que el paciente se encuentra en decúbito lateral es una posición entre decúbito lateral y decúbito prono y bueno pues se puede utilizar para muchísimas cosas para la administración de enemas curas lo que hemos dicho abajo tenemos la posición de litotomía o ginecología que sobre todo pues se utiliza en exploraciones de embarazadas en factor en partos exploración rectal como hemos dicho y como vemos pues están colocadas las piernas en las perneras seguidamente pues tenemos la posición de tren de lembur donde la cabeza está más baja que los pies que es la que vamos a distinguir entre la posición anti tren de lembur o moresteen que es al revés la cabeza está más alta que los pies y en la posición de tren de lembur pues sobre todo para favorecer la circulación tratar la hipotensión mientras que la posición anti tren de lembur o moresteen pues está está indicado como hemos dicho para facilitar la circulación sanguínea a nivel de las extremidades y por último tenemos la posición de roser o proez que veamos que está con la cabeza colgando pues como hemos dicho pues para el lavado de usos lavado del cabello en pacientes encamados algunas intervenciones quirúrgicas o exploraciones faringias entre otras indicaciones y con esto damos por fin y quitado de momento el vídeo de posiciones un saludo y hasta el siguiente vídeo y